¡Hola a todos! ¡Aquí Rango con el especial de mi cumple! ¡Sí! Vale, perdón por haber tardado tanto, fue el 23. Pero, oh, de verdad no he podido. He estado liadísimo por algo que explicaré ahora o más tarde, o no sé. Lo explicaré. Vale. No sé qué tal se verá porque esto me sale en pequeñito y que el ratio no va a ser de 16-9, ya lo sé. Pero, no sé. ¡Uh! En efecto, estaba bailando, así que dejadme. Vale, me encanta esta melodía. Ah, decía que muchas gracias a la chica que me regaló esto. Por lo visto es una demo de un juego que está haciendo para mí. Así que, uh, mola. Me pareció adecuado para el especial de mi cumple. Y, eh, de paso, aviso de que, ya sabéis que en diciembre nunca subo nada porque es el tema de navidad y tal y me voy y nunca tengo tiempo de hacer nada. Pero este año me he propuesto muy seriamente poder subir algo finalmente. Así que, aunque me ha resultado imposible subir, eh... O sea, tener de sobra de todas las series habituales. Lo que he ido haciendo ha sido hacer un esfuerzo más a lo largo del tiempo y, además de las series habituales, ir grabando pequeños especiales. A veces más grandes, a veces más pequeños. Pero ahora tengo suficientes como para un poco más de la mitad del mes. Voy a ver si consigo los suficientes para tener para todo el mes. Y... y a ver, como mínimo, ya sé que tengo medio mes de vídeos asegurados. Así que eso ya es algo. Pero a ver si conseguimos que este diciembre tenga de todo. Así que... Eso. He decidido llamarlo el Pokémon, por cierto. Porque me he dado cuenta de que todo lo que tengo es de Pokémon, así que que parezca que era planeado. Vale, vamos allá. Nuevo juego. No se jugará esto. Nunca he... Como emulador. No. Instrucciones. Vale. Es como un emulador de Game Boy Advance. Es ZIX. Esto es una demo. O que ocurra a continuación puede cambiar de cara al juego final. Pensaba que iba a hablar en gallego, pero no. La canción del título es obra de la del 98. ¡Eh, eh, eh! Es una versión obra de la del 98. Ahora no lo vayamos a hacer como si no fuera originalmente. Muchas gracias por darme el permiso para utilizarlo en este juego. En serio, la del 98 la clavaste. Me encanta esta canción. Y me hace gracia Mario de fondo. Vale. Rangu. No sé quién me habla. Rangu. ¿Esa voz? ¿De qué me suena? No sé quién es. Rangu. Podría ser... ¿Es Maya? ¡Maya! Por fin me haces caso, Rangu. ¿Pero qué haces tú aquí? No hay tiempo para explicaciones. He venido a decirte algo muy importante. Estamos en peligro, Rangu. ¿En peligro? ¿Por qué? Lo que pasa es que... ¿Oak? ¡Rangu! ¿Oak? Esto cada vez es más raro. Rangu, tengo que hablar contigo. ¡Es urgente! ¿Pero este qué es? Ah, no están juntos. ¡Es cuestión de vida o muerte! ¿De qué se trata, profesor? Rangu. ¡Eres un chico o una chica! Gracias por eso, Oak. ¡No tengo tiempo para esto! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Lo he exorcizado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi año sí no nos volverá a molestar! ¡Escúchame, Rangu! ¡No, Maya! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡No puedo mantenerme por mucho más tiempo aquí! ¡Mis padres se están empezando a debilitar! ¡Estúpido, Oak! ¡Escucha, Rangu! ¡Mantente alejado de las mariposas rosas! Vale, lo tendré en cuenta. ¿Mariposas rosas? ¿Qué significa eso? Es un videojuego, así que doy por hecho que... Es literal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Maya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por Dios! ¡Es Sprite, tío! ¡Uf! ¡Qué sueño más raro! En fin... ¿Por qué me odiáis tanto? Vale. En fin, será mejor que vaya a ver si se ha terminado de subir el episodio de Fallout 3 que puse anoche. Spoiler, no. ¡Rayos! ¡Se ha apagado el ordenador! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego lo pongo a subir otra vez. Sí, claro. Como si fuera tan... En fin. ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay una nota en el escritorio. Pulsa Escape o X para abrir el menú. Cancelar una acción o salir de un diálogo. Pulsa Enter, espacio, Z para hablar con alguien. Oh, Enter, espacio, Z. Ah, vale. Sí, lo de Z y X ya lo... Ya lo tiene. Ah, sí que abro el menú con X también en vez de con Enter o algo así. ¡Qué cosa más rara! Entonces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Super Final Fantasioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Habilidades? Habilidad especial. No tengo ninguna... ¡Oh! Vaya forma de llamarme inútil más sutil y buena, sinceramente. Equipo. ¿Tengo equipo? No tengo equipo. Ataque... Oh, vamos a ver mis habilidades. Ataque 16, defensa 16, poder mágico 16, defensa 16... ¡Agilidad 38! Oh yeah, nena. Estoy potente. ¡Suerte 32! Esta persona no sabe lo que dice. ¡Ja, ja, ja, ja! El suerte debería estar en negativo. Vale, pues... Vamos a explorar un poco. No. ¿Quieres cambiarte de ropa? Oh, vale. Ah... Camisita azul. Oh, ya es la que llevo. Vale. ¿Qué significará lo de otro? Ah, vale. Temía. Temía que... Ahora como me... Ah, vale. Le doy a camisita azul y ya está. Es que X no me sacaba de allí. Pues vamos a ver qué nos encontramos. Me mola que los gráficos son mejores que los típicos de Game Boy Advance. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Y luego dice que mi suerte es de 32. Seguro que es él. Será otro... ¡Pues claro! ¡Oh, es la Pearl! ¡Pues claro, Pearl! ¿Por qué? Tiene una pinta muy rara y me da un poco de miedo. Es que me hacen así el sprite. Yo en realidad tan horrible tampoco soy. En realidad sí. Tranquila, no le diré daño ni una mosca. A menos que fuera una mosca radioactiva gigante del espacio exterior. A esas me las líquido sin más. Eh, Maya la mística, seguro que está bien. No lo sé. Respira. Yo no le veo moverse. Me la estoy imaginando totalmente con el gestito este del dedo. ¿Qué hacemos, Maya la mística? ¡Maya la... ¡Rápido, Pearl! ¡Trae una pala! ¡Maya! ¡Una pala! ¡Maya la mística! ¡No es momento para plantar flores! ¡No, Pearl! ¡La pala la quiero para... ¡Eh! ¡Se ha movido! ¡Maya! ¡Oh, Dios! ¡Soy Satán! ¡Me han invocado! En fin. El sprite para Pearl no te ha dado tiempo de terminarlo. Eh... ¡Ih! ¡Pobrecita! ¿Puedo moverme? No, todavía no. ¡Uh! Los cristales elementales. Ya los tenemos. Es lo más importante de un RPG. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Estás en el lego Kurain! ¡Te hemos traído a nosotras! ¿K-K-K-K-Kurain? ¡Qué libio que estés bien! Nunca habría traído a nadie de otro mundo y pensaba que te habría pasado algo. ¡Jejeje! ¡Me da miedo! ¿De otro mundo? ¿Quieres decir que me has traído a tu mundo? ¡Sí! ¿Para qué? Vale, una de dos. ¿O me he vuelto completamente loco o sigo soñando? Aunque la más probable es la primera. ¡Ja! Yo ya estaba loco. Vale. Seguro que sigo dormido y esto me lo está provocando algo que cené anoche. Entonces, sí. Entonces, si sigo dormido, con un buen golpe me despertaré. ¿Por qué iba a ser eso así? ¡Deja de buscar algo para golpearte! ¡No! ¡No! Esto va a doler. Me ha dolido solo de verlo. ¡Pero para! ¡Normal! ¡Que ya has visto que te duele! Allí está Rangu para vosotros. ¡Y mi suerte de cuánto era! Vale, no estoy soñando. Entonces me he vuelto loco. ¡No estás loco, Rangu! ¡Esto está pasando de verdad! Está bien, trataré de hacer como que esto es real. ¿Para qué me habéis traído aquí? Porque necesitamos tu ayuda. Alguien ha secuestrado a Niki y a todos los personajes principales de los videojuegos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver contigo porque tú eres el único capaz de salvarlos. ¿Y por qué yo? ¿No puedo hacerlo otra persona? Tan perezoso soy. ¡Sálvalos y te lo diré! ¡Ah, se me olvidaba! Esta que se esconde detrás de mí es Pearl. ¡Venga, Pearl! ¡Saluda! ¡No seas maleducada! ¡Hola! Ahí desde atrás. ¿Ella es Pearl? Pues no parece. Es que hizo una canalización ayer y no sé por qué se ha quedado así. Mola. Por cierto, antes de que te me... ¿Eh? Antes te me pareciste en un sueño, ¿verdad? Sí. ¿A qué te referías cuando me dijiste que me alejara de las mariposas rosas? A eso, no me refería a nada. Lo leí el otro día en un manga y quería decirlo. ¡Vaya! En fin. Bueno, basta de hablar. ¡Vamos al Rufus Red.co! Y allí empezaremos a investigar lo que le ha pasado a Nick. Vale. Estoy loco de atar. Mi día a día. ¡Oh, Dios mío! Se ha fundido conmigo. Y ahora voy a ir a la cárcel. Vale. En fin. ¿Hay encuentros aleatorios? Uy. Le di a B como para ir más rápido, pero no. Ah, ah... Eh, eh... Ah, vale. Qué susto. Pensé que había jodido el juego, pero no era que estaba contra unas piedrecitas. Pues no sé hacia dónde ir exactamente. Yo supongo que por aquí abajo. Parece un caminito, ¿no? Sí. ¡Oh! 2D. ¿Puedo saltar aquí o algo? No. Habría molado, pero no. La verdad es que me gusta mucho el sprite de Maya. Está muy bien hecho. En el mío soy muy feo. Y no llevo gorra. Debería llevar gorra. Aunque no es como se llevase gorra cuando no estoy haciendo vídeos, no, pero en fin. Uy. ¿Esta flor? Ah, no se puede interactuar con ella. Parece un baile plum escondidillo. Eh, como al final encontremos mariposas rosas y de verdad sean peligrosas, me voy a cagar en todo, eh, Maya. Vale. No aparece nada, ¿no? Ni enemigos, ni nada. Supongo que porque es la demo. Me imagino que en la versión definitiva pues habrá más cosas con las que interactuar y algo así. La verdad es que no lo sé. Así que estoy hablando sin saber. No me explico nada, no quería saber nada. Quería venir a ciegas para hacer el vídeo este. Me hace ilusión cuando la gente hace algo así por mí. Por cierto, ya que estamos hablando de regalos y tal, muchísimas gracias a todos los que me mandasteis mensajes motivadores y a los que me enviasteis juegos por Steam y cosas de estas por mi cumple. En serio. Muchas gracias. Me sentí bastante chachi guachi. Bienvenido al aldeacurain. Vaya, es más grande de como lo había imaginado. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que coger el autobús y... En el sentido latinoamericano de la palabra eh, eh... ¡Rango! Vale, perdón. ¿Qué pasa? No, no entiendo. Nada, Per, nada. Como decía, tenemos que coger el autobús e ir al bufete. La parada está un poco más hacia adelante. Vale, este chico me recuerda mucho a Hans de Golden Sun así que quiero hablar con él a ver si lo es porque podría serlo. ¿Quién sabe? Uy, un espantapajos. No. No dice nada. Sí, estoy recogiendo nabos. ¿Algún problema? Uy, no pensé que se pudiera entrar en el campo de nabos. ¿Habrá alguien más por aquí? Oh, sí, un viejecito. Eh. ¿Hola? Ah, vale. No tiene diálogos todavía. Ah, es... Uy. No me acostumbro al tema de no ir rápido al darle a B. Ah, es lo malo de que esté en este estado primigenio todavía que, claro, no... Todavía hay muchas cosas que no tienen nada. Aparte, tío raro. Eh, yo no soy tu tío. ¡Ay, estamos jugando! ¡Jo! Nadie me quiere. Vale. Eh... ¿Casas? Cerrado. Me esperaba que estuvieran cerradas, pero no... ¡Uy! ¿Esta niña? Cuando sea mayor, seré mejor medio en la aldea. ¡Qué linda! Vale, pues... ¡Uy! ¿Tú crees en los fantasmas? Nah. ¡Qué pena! Eso le pondrá muy triste. ¿A quién? Bien, porque hay una detrás tuya. Vaya, no me dijiste que era un fantasma. Vale. En fin... ¡Uy! Ah, vale. Evento. ¡Esta es la parada! ¡Perl! Será mejor que te quedes aquí. ¡Pero yo quiero ir con vosotros! ¡Sí, pero es mejor que estés aquí! ¡Está bien! Adiós, Perl. Espero que te recuperes pronto de tu canalización. ¡Vaya la mística! Recuerda que su corazón será siempre del señor Nick. ¡Pero qué estás diciendo, Perl! Eso, yo también tengo novia. Por favor, no cometamos actos impuros. Bueno, vámonos. Adiós. En fin... Joder, macho. Buffet, right and go. ¡Bienvenido al Buffet, right and go! Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues... Pues... No sabes qué hacer, ¿verdad? Pues... En fin... Oh, nos han llamado a la puerta, ¿no? Me ha parecido oír. ¿Quién puede ser? ¡Pase! No sé quién puede ser. ¡Hola, bienvenido al Buffet, right and go! Estoy buscando a Phoenix Wright. Lo siento, pero me temo que el señor Wright... ¿Eh? ¿Está aquí mismo? ¿Qué coño? ¿Lo dicen como que yo soy Wright o qué? ¿Qué es lo que quiere el señor Wright? Oye, Maya... ¡Shh! ¡Tú eres el buen rollo! No hay nadie más por aquí, ¿verdad? No, ¿por qué? Bien. ¿Quién podrá ser? Era una chica, vale. ¡Sin dinero! ¿La conoces? Pues claro, es una cantante muy famosa. ¡Eso soy yo! ¿Y qué es lo que hace aquí una cantante tan famosa como usted? ¡Quiero contratar al señor Wright para que defienda a mi novio! ¿Was he did? O sea, was... He... Was... No sé si es washi... He did o was... He... He did... Sé que aquí tiene que haber alguna clase de chiste, pero no lo estoy pillando y me siento muy estúpido por ello. ¡Qué nombre tan raro! ¿Y de qué lo acusan? ¡De asesinato! ¿Asesinato? ¡Pero no lo hizo! ¡Ayúdenme a washi, por favor! Vaya, no puedo defender a alguien acusado de asesinato. No soy abogado. ¡Nosotros nos encargamos! ¡Usted tranquila! ¡Su novio se declara inocente menos que cante un gallo! ¡Muchas gracias! ¡Me tengo que ir! ¡Tengo una gente muy apretada! ¡Adiós! 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 Por los stats pensé que era un RPG de combates, pero esto me está sorprendiendo. ¿Cómo esperas que defienda a alguien si no soy abogado? ¡Tranquilo! ¡No es tan difícil si hasta Nick puede hacerlo! Pero Nick sí que es abogado. Eso no me tranquiliza mucho, la verdad. Además, no puedo hacerme pasar por Fénix. Ni siquiera me parezco a él. ¡Pero eso tiene fácil solución! ¿Eh? ¡Tú déjamelo a mí! ¡Miedo me da! Un poco de gomino por aquí, unos retoques por allá y ¡listo! ¿En serio? ¡Perfecto! ¡Has quedado igualito! ¡No y lo sabes! ¡No sé yo! ¡Tú tranquilo! ¡No desaspechará que no eres Nick! Teniendo en cuenta el universo de Fénix. La verdad es que creo que tienes razón. ¡Bien! ¡Vamos al centro de detención! ¡Hasta aquí llega la demo! Espero que la hayas disfrutado y te haya gustado. Siento que te da tan corto, pero no he tenido tiempo para más. Sí, lo sé, porque como yo me iba y tal, tenía más cosas que poner. Pero es que no me daba tiempo a grabarlo. Tengo ganas de seguir más adelante a ver lo que pasa. Como digo, este era solo un especial pequeñito que ya no tengo tiempo de hacer nada más. Lo siento, porque ya me voy a ir muy pronto. Y... Y para deciros el tema del Pokémon y todo eso. No he tenido tiempo, pero tal. Lo mejoraré todo en la versión final. Pues... ¿Puedo hablar con...? No, porque si le doy un golpecito ya se va. Pues... Muchas gracias a todos por verlo. Aunque se haya quedado cortito. De nuevo, gracias a todos por felicitarme tanto en mi cumple y todo el rollo ese. Y... Espero que os guste el Pokémon. Tal y como pensáis. Y como dije respecto de especiales. Van a ser los típicos especiales que hago de Pokémon. Los... Y... Así que... Espero que tengáis ganas de verlos. Y... ¡Chao!